En las tierras de Europa se han desarrollado dinámicas históricas presididas a lo largo del tiempo con igual intensidad por periodos de entendimiento e intercambio y en otras ocasiones por conflictos armados. España, por su trayectoria histórica, desempeñó durante siglos un papel destacado en estos procesos de los que sus archivos estatales son testigos excepcionales en el proyecto secular de construcción europea. El primero en el tiempo en cobrar identidad propia fue el Archivo de la Corona de Aragón, que nació en 1318 por orden del rey Jaime II en el Palacio Real de Barcelona, para reunir todas las escrituras de la corona y especialmente los registros de su cancillería. De este modo, puede considerarse el archivo más completo de una monarquía medieval, fuente inagotable para el estudio de la historia de Europa. Por ello, fue reconocido en el año 2007 con la concesión del sello de patrimonio europeo. Distinta naturaleza tiene el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Está íntimamente vinculado a la creación y el establecimiento de un tribunal de instancia y órgano judicial supremo en el Reino de Castilla. Creado por los Reyes Católicos, sus atribuciones, civiles y criminales, se completaban con las salas especiales de reconocimiento de los Hijos Dalgo y de la Sala de Vizcaya. El Archivo General de Simancas, creado por Carlos V en 1540, fue configurado, en su continente y su contenido, por Felipe II, a partir de 1561. Destaca como uno de los primeros edificios del mundo transformado como archivo y como un eficaz instrumento de administración y gobierno de la monarquía hispánica. Algunos autores consideran que es el archivo universal más voluminoso y completo para el análisis global, en espacio y tiempo, del proceso de construcción de la realidad de Europa desde el siglo XVI al XIX. En 2017 fue incluido como instrumento del poder y la administración en el registro de la memoria del mundo. El Archivo General de Indias fue creado en 1785 para custodiar la documentación producida por los organismos de la administración y gobernación de los territorios ultramarinos de España, tanto en América como en el Pacífico, para defenderse de la leyenda negra. Tiene su sede en la ciudad de Sevilla. Sus fondos documentales, siglos XV y XIX, son patrimonio esencial para la historia de varios continentes. Está incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad desde 1987. El Archivo General de la Administración, por su naturaleza, es el archivo más voluminoso de los archivos estatales. Actualmente custodia casi 170 kilómetros lineales. Y es el testimonio más vivo y completo de los cambios en los distintos regímenes políticos, estructuras administrativas y políticas de gobierno de los dos siglos precedentes, tanto en lo concerniente a España y a sus dominios coloniales en África, como a sus relaciones con el conjunto de países y territorios del ámbito europeo y mundial. Es heredero de un archivo anterior creado en 1858, que desapareció al finalizar la guerra civil. Íntimamente vinculado con el anterior está el Archivo Histórico Nacional, en tanto que receptor último de la documentación seleccionada con valor histórico, se erige en archivo cabecera del Sistema de la Administración General del Estado. Se creó en Madrid en 1866 por la necesidad de custodiar los documentos nacionalizados a todas las comunidades religiosas afectadas por los procesos desamortizadores y a algunos órganos administrativos del antiguo régimen. El Archivo Histórico de la Nobleza es un archivo único en el ámbito profesional. Su misión es conservar y hacer accesibles los archivos acumulados por la nobleza, relativos a la gestión de bienes subrogados en su favor por los sucesivos monarcas y los generados por la administración de los patrimonios familiares. Desde 1989 tiene su sede en un espléndido edificio de corta renacentista obra de Alfonso de Covarrubias en Toledo. Sus fondos abarcan desde la Edad Media hasta nuestros días. En esta apretada panorámica nos encontramos con el Centro Documental de la Memoria Histórica. Este centro es fruto de la transformación de diferentes instituciones del aparato represivo del franquismo para combatir a las organizaciones republicanas que, tras la recuperación de las libertades democráticas, pasaron a ser gestionado por la Administración Cultural como archivo de la Guerra Civil Española. En el año 2007 se transformó en el Centro Documental Actual con sede en Salamanca para custodiar y difundir un amplio y diverso conjunto de documentos sobre la Guerra Civil Española y sus consecuencias, así como sobre la transición a la democracia. Sus documentos constituyen una variada manifestación de las actividades de la masonería, partidos políticos, sindicatos y particulares afines a la República. Las fuentes sobre la represión durante la dictadura siguen siendo hoy instrumento fundamental para la reparación moral y económica de las víctimas. El último de los archivos estatales es el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales. Creado el 11 de octubre del 2021, su función es conservar, tratar archivísticamente y difundir las fuentes de interés para el estudio de los movimientos, organizaciones o colectivos sociales españoles surgidos a partir del siglo XIX. La Presidencia Española de la Unión Europea en 2023 brinda una ocasión inmejorable para presentar este rico patrimonio cultural común que queremos compartir con todos ustedes. Gracias por ver el video.